Y luego para acabarla nos detuvieron, pero gracias a Dios que hablaron y ya, ya se armó. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Luis Castillo, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos aquí en Huachucha, en el lago Las Truchas, por si muchos no lo conocen. En esta ocasión iniciamos un mes después de que empezamos el video. El video se trata de que íbamos a modificar el carro referente a aceite, filtro, algunas modificaciones pequeñas, balatas que en este video no pasó. Pero les digo, se perdieron algunos clips por el tiempo, porque pasó mucho, mucho tiempo, pues un mes. De hecho no pude tenerles contenido de perder un video por semana o dos videos por semana. No pude, relativamente se me conflictó. En esta ocasión les voy a mostrar lo que fue pasando. Le hice el cambio de aceite porque íbamos a salir a Ciudad Juárez. Y resulta que viniendo de Juárez hacia Chihuahua, ya saliendo de Chihuahua se nos descompuso el Durango. El caso que fue que se desbarató la transmisión. Por eso duramos mucho, mucho tiempo sin grabarles contenido, sin podernos mover. Les voy a ir dejando la transición de cómo iban las cosas. Le cambiamos el aceite en un taller. Y luego ya nos fuimos a Chihuahua. Se nos desbarató el carro. Y ya estando tirados ahí en Chihuahua, tuvimos la oportunidad de que alguien fuera por nosotros. Fue Alfredo por nosotros, un amigo. Nos fue a jalar. Fue en una 79 próximamente. Y yo quiero tener una 79. Él la quiere para proyecto también. Y le digo que empiecen los TikToks para que te animes, bro. Yo sé que te ves los videos. Bueno, en esta ocasión él fue por nosotros. Nos detuvo la policía. La llevamos al otro día. No. Cuando se nos desbarató, duramos alrededor de una semana todavía para que el taller fuera por el carro. Porque no había espacio. De hecho, nosotros no teníamos pensado ni apartar cita ni nada. Porque no sabíamos que se nos iba a desbaratar. El caso es de que después de una semana, fueron por el carro. El carro duró allá alrededor de casi un mes. Yo por eso no había tenido la oportunidad de grabarles. Me disculpo por ello. Porque en lo particular estoy intentando que YouTube me traigan unas expectativas altas. Porque me está bajando la publicidad en mis videos. Bueno, el caso es de que el carro se llevó a transmisiones a Oseo, allí en Chihuahua. Y ahí hubo mucho tiempo. Y ya les muestro lo que pasó. Y muchos días después vamos a cambiarle el aceite. El filtro. Tenemos 6 litros de aceite. Vamos a cambiarle los brazos. Los brazos sí se los vamos a cambiar. Bueno, voy a llevar al taller. El mismo donde lo llevó anteriormente. Le vamos a poner también estos. Créanme que estoy intentando dejar el carro lo mejor que se pueda. Vamos a poner también unas balatas. Pero yo solamente le voy a cambiar el aceite por el día de hoy. Y en esta ocasión ya volvemos a tener el Durango arriba. Le vamos a cambiar en esta ocasión el aceite. Y estas piezas ya se las habíamos encargado. Me estaban diciendo que una de ellas no fue. Le tengo lo que vienen siendo estas piezas aquí. Desde la horquilla de arriba. De la parte de arriba. Pero bueno, miren. Ya lo tenemos arriba. Vamos a seguir con las siguientes modificaciones. Hoy solo le vamos a cambiar el aceite. Y ya en los siguientes días le vamos a cambiar las otras piezas. Y ya cuando todo esté bien. Y ya en los siguientes días. Y luego para acabar la nos detuvieron. Pero gracias a Dios que hablaron y ya se armó. Y aquí se va a quedar. Ya es un nuevo día. Créanme que estoy todo triste porque voy a tener que ir en Uber. Vean mi retenedora. Vamos a dejar todo lo que viene siendo toda la herramienta. Ojalá y no pase nada en este taller. Me lo recomendaron muchísimo. El tanque se quedó con tanque lleno. Bueno, no tanque lleno. Pero pues más o menos lo vamos a ver. Ay, listo me dicen. ¿A poco sí? Ay, no más. Vamos a mostrar cómo va a quedar el dorongujón. Ahí quedó el tanque con toda esta gasolina. Y valió borro. Pues es que el pince era que íbamos a salir a... Vean nomás. Se quedó con el pince de que íbamos a salir a Huachos. Y por eso el carro está así. Pero vamos a dejarlo. Vamos a ver qué va a pasar. Y en los próximos días ya le seguimos diciendo qué es lo que ocurre. Pues miren, al parecer volvió. No estamos del todo seguros porque está fallando. Lo encontramos con una pequeña falla de... No sé, vamos a ir a checarlo a otro taller. Pero lo de la transmisión al parecer ya estuvo aquí con transmisiones a usted aquí en Chihuahua en la 16 de septiembre. Vamos a ver qué va a pasar porque nos mandaron a otro taller. Que arme que estoy todo preocupado porque me dijeron que tal vez podrían ser sensores. Pero la verdad no estamos del todo seguro qué es lo que va a pasar porque estamos... Trae un sonido muy fuerte que no me gusta la verdad. Pero bueno, miren, vamos a probarlo. Ya está de vuelta. Esperemos y no sea muchas cosas. Ahorita vamos a llevarlo al otro taller. Créanme que me hace muchísima falta porque... No he podido hacer mis contenidos. No he podido visitar lugares. Y me he perdido muchas cosas para ustedes y créanme que estoy todo desesperado. Suscríbanse. Si no se han suscrito, créanme que se los agradecería mucho. Ya llegamos, ya me rellegamos a los mil. Sé parte de esos mil de la primera. De los primeras... De los primeros que vamos a llegar a los mil. Bueno, miren, ahorita seguimos. Este es mi Instagram para que vayan a seguirme. Ahorita vamos a ver en el otro taller que nos dicen. La transmisión ya fue. Casi fueron 30 mil pesos de la pura, pura transmisión. Bueno, miren. Por lo que vemos, aquí están todos los... Los discos, vean, al parecer están todos quemados. Todo esto negro es que está quemado. Vean nomás. No es uno, son todos. Y bueno, miren, aquí están todas las ligas que... Que traían. Acá traen otros discos. Por ejemplo, aquí está toda la cita que se dice. Pero bueno, miren, vamos a seguir. Vamos a ir al taller ya a ver qué nos dicen. Tuve que venirme a Huachochi para ver si verdaderamente el carro había funcionado como habíamos planeado. Porque se me dio una garantía de seis meses. Y el taller me dijo, de transmisiones a UCEDO, me dijo, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer, cálalo, dice. Si tienes seis meses de garantía. Si en ese tiempo se te trata, nosotros tenemos la oportunidad de volverlo a reparar. Y pues me tuve que venir a Huachochi. Por eso ya no les agradezco estando en Chihuahua saliendo del taller. Porque también trae un sonido en el motor. Y nosotros dijimos, pues, no quedó bien la transmisión. Nosotros por desconfianza. Pues yo sinceramente no les sé a ese tipo de cosas. Traía un ruido, traía un ruido en el motor. Ese ruido, al parecer... Bueno, un señor médico que tengo que cambiar el motor y todo. Y no sé si recuerden cuando fuimos al autódroma de Francisco Villa. Que Ulises Murillo, el que tiene un Falcon 1965. Que por cierto, ese Falcon está a la venta para quien les interese. Mándenme DM a mi Insta. Recuerden que ese Falcon trae en todo como un millón de pesos. Bueno, les dejo un clip para que recuerden quién es la persona que... De qué auto les estoy hablando. ¡Suscríbete al canal! Tengo miedo En ese momento pues le tuve que hablar a Ulises A ver que otra opción me tenía Porque él me había mandado el de las transmisiones No crean que yo porque hubiese preferido Me dijo sabes que ve con el de aquel taller Yo ya le expliqué esto y el otro Y dije pues bueno a ver que pasa El vato me dijo que le vamos a tener que cambiar el motor Y que porque no me convenía Y por una parte dije pues tal vez esté bien Le cambiamos un motor 8 Le empezamos a turbear o algo Pero no este Le hablé a Ulises y me dijo sabes que Ven revísalo al taller De hecho en los próximos videos Voy a ir a con Ulises Para que me diga que es lo que pasó El carro ya camina el carro ya anda bien Solo que trae ahí creemos Porque Ulises es el bueno ahí Me dijo que tal vez La bomba de aceite era la que estaba mal Pero bueno vamos a ver y en los próximos videos Ustedes se van a dar cuenta de que fue lo que pasó Pero ya tenemos el Durango con nosotros Créanme que era una Era una batalla porque hasta en bici anduve Y créanme que no me avergüenzo Que anduviera caminando Porque hasta un tiempo tuve la troca del rancho Y la regresé Pero ha sido muy difícil Ustedes saben que sin auto Sin nada Es muy complicado Pero bueno Ya les muestro el Durango Y hasta aquí Anda medio sucio No crean que anda bien limpio Pero bueno Ay y vean Ando vaquero Me gusta vestirme vaquero Yo sé que no en todos los videos Van a ver este tipo de cosas Y dije voy a tener la oportunidad De grabar ahora Que ando vestido así Pero bueno Les muestro el Durango Vean Está funcionando muy muy bien Lo único de problema Es como ya les había comentado Es un troneo que trae Pero me dijeron que era porque En la bomba del aceite Se tiene que reparar Pero bueno Está funcionando muy muy bien Vean nomás este mural Está bien bonito Y bueno miren Y bueno miren El Durango ya está funcionando Relativamente bien De lo que se fue a arreglar Ya estuvo La transmisión estaba En perfecto estado Créanme que tenía Unos pequeños detallitos Que yo sinceramente No le había notado del todo Pero Este si los traía Traía unos Así como que Cuando tú ibas En cada cambio En cada cambio De velocidad Así como un Como un estanque Y poco al paso Se fue batallando El carro sinceramente Está Está trabajando ahora Muy muy bien Estoy muy contento Porque No me había tocado De que Que se sintiera así Las velocidades De los cambios Así como si nada La verdad Yo estoy muy contento Próximamente En los siguientes videos Van a ustedes ver Que fue lo que pasó También con el motor Si vamos a tener Que cambiarlo O si Definitivamente Ya estuvo Pues con Algunos detalles Como la bomba del aceite O no sé La verdad que Que yo no sé Como esté eso Pero bueno miren Eso fue todo Nos vemos Suscríbanse Si no se han suscrito Créanme que les agradecería mucho No olviden compartir Activar la campanita De notificaciones Para cada vez Que le llegue un Que yo suba un video Le llega la notificación Gracias Que lo bendiga Bueno antes Antes de terminar el video Quería darle un agradecimiento A todos los spotters De Chihuahua Que tienen muy Muy buena atención De ellos Que me han estado Compartiendo Que me han estado Etiquetando Que han estado Poniéndose a las órdenes Gracias a todos ustedes A Radecar Chihuahua Alex Que ha estado apoyándome A Mena Spotter A Tony Photography 01 A CRC Spotter 0802 Spotter Nino Spotter Aldaco Spotter Z Spotter Tril Chihuahua Spotter Chihuahua Larry Gonzo Que se ha portado muy bien Abraham Franco Que ha estado apoyándome En las rodadas Que ha estado grabándome Que ha estado poniéndose Al tiro Donde hecho Él es el que va a ayudar Para próximamente Empezar a hacer los stream Que próximamente Quería avisarles Que voy a estar Streamiendo Tal vez en face O en youtube No estoy seguro Hay otra Pero si De este momento Se me olvidó el nombre Bueno A Mike Enruedas Un saludo campeón A Valles Spotter A Eduardo Spotter A las personas Que también comentan Es a Giovanni A Elsa Portillo Claudia Portillo Paola Álvarez Leonel González Gracias carnal Fausto Chávez Gonzalo Moriel Tumba Dobo Los tres de la vez Son los únicos Que bueno Los últimos Que han estado comentando Los videos De los otros Ya habían mandado Un saludo Recuerden que Si quieres salir Que te mande un saludo Solo tienes que comentar Estar suscrito En mi canal Y compartir Nos vemos Que Dios lo bendiga Is it okay If I'm the same I'm catching feelings From all the dealings